Parece ser que a Lenovo le gusta hacer las cosas algo grande y el ejemplo más claro es Lenovo Fab Plus. Esto, aunque no lo parezca, no es un tablet, sino que es un teléfono con una pantalla de 6,8 pulgadas. Sería el phablet más grande que hemos visto. ¿Se puede utilizar como teléfono? Tendréis que ver nuestro análisis para averiguarlo. Lo primero que vamos a hacer es hablaros sobre el diseño de su teléfono. A empezar, como podréis ver, el teléfono es grande. Es un phablet de 6,8 pulgadas. O sea, cogerlo con una mano tiene su misterio. Que bueno, por suerte tiene un sistema para cogerlo con una sola mano, pero bueno, luego lo enseñaré. Lo primero que quiero mostraros es cómo es el teléfono. Aquí tenemos la cámara frontal con su altavoz. Ahora, si apuntamos al lado, el lateral derecho del teléfono es donde nos encontramos con el botón de encendido y las teclas de control de volumen. Vale, están bien posicionadas. Acabado parece metálico, parece de calidad. Lo demás lo vemos en la parte trasera. La tapa trasera parece que se entera en cuerpo metálico. Vale, lo que hace es que el agarre sea muy agradable, sea muy cómodo. Que parezca tan liso, la verdad es que el teléfono no respala. Habréis fijado aquí un pequeño detalle, que esto es como de plástico. Vale, esto es porque aquí es donde se ha situado el bluetooth, wifi y de esa manera no hay interferencias. Bueno, una solución fácil y sencilla. Vamos a pasar al lado izquierdo del teléfono, que es donde se ha situado la ranura para la tarjeta SIM. Además, en la parte superior es donde nos encontramos el porto de audio, el porto Jack, donde podemos conectar nuestros auriculares. Bueno, un diseño normal, con buenos acabados. Eso sí, el teléfono hay que reconocer que su gran tamaño no es muy pesado. Entonces, no se hace molesto tenerlo en la mano. Bueno, en cuanto a características técnicas, pues nos encontramos con un fable realmente grande. Para empezar, su pantalla está formada por un panel IPS de 6,8 pulgadas. Hay que hacer una resolución Full HD. La calidad de imagen es muy buena, eso no lo vamos a negar. Vamos a poneros un pequeño vídeo para que veáis la calidad que alcanza. La verdad es que se nota claramente que este dispositivo está orientado para la visualización de contenidos multimedia. Una pantalla de 6,8 pulgadas para no ver un vídeo. Lo único que es claro, si tenemos en cuenta que hay tablets de 7 pulgadas, pues la verdad es que esto considera un fable de una. Estoy ahí con la duda. Ya habéis visto que la calidad es más que digna y que es su clara tendencia que la visualización de contenidos multimedia. La cumbre con creces. Un detalle que me ha gustado mucho es el modo que tiene para utilizarlo con una sola mano. Este pequeño botoncito de aquí, si yo lo pulso, me permite acceder a diferentes funciones. ¿Vale? Además, ¿me molesta? Aprieto, mantengo y ya se va arriba. Solo tendríamos que bajar el parámetro de notificaciones y volverle a dar. Si lo queréis cambiar de lugar, no pasa nada. Le dais dos peces y para gente como... ¡Uy! Le damos dos peces. ¿Y qué? Ahora. Le damos dos peces y lo movemos de un lado a otro. De esta forma, por ejemplo, si sois turdos, tío. Ahora, le damos dos peces y lo movemos de un lado a otro. De esta forma, por ejemplo, si sois turdos y os va mejor tenerlo más abajo, pues lo tenéis más abajo. ¿Vale? En este caso, yo si lo cogiera con izquierda, podría manejarlo mucho más cómodo. Este aspecto, hemos de agradecer a de nuevo que haya tenido en cuenta ese detalle para poder trabajar con él, pues, más fácilmente. Progresador de este tablet, es un Snapdragon 615, de 8 núcleos, arquitectura de 64 bits, junto con 2 GB de RAM, por lo que tiene más que suficiente para funcionar de manera fluida. Si a esto le sumamos su cámara trasera de 13 MP y su cámara frontal de 5, tenemos un tablet completito. ¿Tema de la batería? Bueno, a ver, evidentemente este trasto debe tener una batería potente. Y en el caso del Lenovo Fab Plus, tiene una batería de 4000 mAh, que es más que suficiente, que tenga una durabilidad teniendo en cuenta el tamaño de su pantalla. Ahora, por último, voy a hacer una pequeña prueba para que veáis cómo funciona la cámara. Vale, le vamos a agarrar la cámara y vamos a quitar la cámara frontal. Ahí lo tenemos. Y vamos a hacer una foto para que veáis el tiempo de reacción. Enfoca y hace la foto. Y la que es verdad es que la calidad de las capturas es bastante buena. En definitiva, ya os lo he dicho, un tablet interesante, pero más que un tablet, voy a considerar tablet. Las conclusiones son muy sencillas. El teléfono tiene buenos acabados, el teléfono tiene unas funciones muy interesantes, pero no es un teléfono con 6,8 pulgadas. Es un tablet que te permite realizar llamadas. Tenéis que tener en cuenta que este arma toste no cabe en un bolsillo normal. Por lo que queda claro que aunque el Lenovo ha hecho un gran trabajo, tenemos que considerar este dispositivo un tablet, no un phablet. ¡Suscríbete al canal! Pero podaleDaRmmm Gracias.